Parque Nacional del Arroz, Hacienda La Guaira, un sitio creado para quienes buscan diversión, tranquilidad y conocimiento. Conozca el proceso agroindustrial del arroz. Disfrute de la piscina, alojamiento, auditorio, museo del arado, restaurante, bar, cabalgata, cascadas, bicicletas acuáticas. Parque Nacional del Arroz, una experiencia para contar. Hola gente de Ibagué, bienvenidos nuevamente a esta segunda temporada de Aroma del Folclor, donde todos ustedes se podrán enterar de los últimos acontecimientos que pasan en este cuadragésimo festival folclórico colombiano y además conocer sus representantes. Esta vez Ana María estuvimos con la reina de la Comuna Número 5, Lady Alarcón, quien muy amablemente nos abrió las puertas de su casa y pues conocimos un poquito más de su intimidad. Vamos con la nota aquí en Aroma del Folclor. Hola, mi nombre es Lady Alarcón Moya, tengo 19 años, estudio segundo semestre con Taliana y el Instituto Inca y soy la orgullosa representante de la Comuna 5. Bueno, estamos en una parte de mi casa que me gusta mucho, que es mi habitación. Les quiero contar que desde muy pequeña a mí me ha llamado la atención el folclor. Recuerdo que en el colegio siempre participé en los grupos de danzas, porque para mí es muy importante mantener nuestras tradiciones. Y les cuento que estudio contabilidad, para mí es muy importante sacar mi carrera adelante sin dejar de un lado el compromiso que tengo con mi comunidad. Y pues la meta es ser la nueva señorita Ibagué y dejar muy en alto la Comuna Número 5. Hoy estamos desde mi casa con dos personas a mí especiales, mi chaperona, en Naguiar y su hijo Brian. Mi familia no pudo estar hoy, pero les mando un saludo a todos. Quiero hacerles una invitación para que conozcan la Comuna 5. Hay muchos sitios para pasarla rico y en familia. Entre ellos está el polideportivo La Séptima, que es un muy buen plan. Y seguimos acá en Aroma de Folclor, enterándolos a ustedes de todo lo que pasa con las fiestas de Ibagué y con las reinas. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Ana María, muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, les cuento a todos ustedes que Héctor es la persona que va a estar totalmente en contacto con ustedes, ¿por medio de qué? A ver Ana María, los ibaguereños no pueden olvidar que nosotros hemos creado una cuenta de Twitter, arroa Aroma del Folclor, y por medio de ella podemos interactuar con ellos. Además nos pueden contactar por el correo aromadelfolclor.com Ya saben todos ustedes, muy pendientes de las redes sociales porque Héctor va a estar súper pendiente de ustedes, así que seguimos acá y nos vemos en otra oportunidad en Aroma de Folclor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!